Música Acabamos de llegar desde Los Ángeles donde pudimos ver cómo se desarrolló la feria Intel ISEF considerada como la más grande del mundo en términos de ciencia e ingeniería para preuniversitarios En ese contexto, Intel nos llevó al centro de arte donde pudimos ver cómo iba a cambiar la industria de la moda con la tecnología Ahí pudimos ver cosas como uñas inteligentes, mochilas que evitan el flujo de tráfico con el entorno y sombreros que van a cambiar nuestra forma de percibir la moda La idea de las uñas inteligentes es usar sensores con distintos fines Por ejemplo, hay prototipos que al tocar algún elemento con características determinadas como lo dulce o salado, vibran Asimismo, existe la opción de integrar comandos remotos a las uñas Otro de los puntos es la ropa que se transforma de acuerdo a los estímulos externos Por ejemplo, el sombrero que reacciona a la luz y sonidos fuertes Aplicando un principio instintivo de supervivencia se usó el humo como una herramienta para evitar el robo de datos No te pierdas más información en Pulsotec 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 ¡Gracias!